Unicaja En el segundo cuarto derrumpió en el choque un ex de Unicaja, Richie Guillén Que a sus 37 años sumó 10 puntos en este segundo periodo y mantenía a su equipo dentro del choque Pero el dominio lo continuaba llevando el equipo de Joan Plafa a base de buenos contraataques guiados por Zoran Dragic Cosa que desesperaba al entrenador gallego Moncho Fernández Al descanso 45 a 38 Un refeso donde se aprovechó para homenajear a un malagueño universal Antonio Banderas que estuvo presente en el Martín Carpena disfrutando de la liga indesa Un Banderas que disfrutó de Unicaja Aunque en el tercer periodo Pavel Pumple ajustaba el choque Dejando con ofienes al equipo gallego en el último cuarto Fue entonces cuando vimos la mejor versión de Duran Scott Que apretaba todavía más el partido Los de Moncho Fernández gofaban de sus mejores momentos Pero en esa situación llegó el triple de Kuzminskas para enfriar el ímpetu visitante El triple del lituano y la dirección en la recta final de Jason Granger fueron claves para Unicaja Los malagueños no se dejaron sorprender pese a la insistencia de Duran Scott Que anotó 10 puntos en este último periodo Scott nos dejó esta gran canasta pero no pudo evitar el triunfo de Unicaja Que sigue en plena forma y mira de reojo hacia la tercera posición Gracias por ver el video